El Certamen Nacional Miss México 2016, que dará proyección turística a Michoacán, ya se espera una asistencia de 5.000 turistas para el Estado durante el desarrollo de este concurso nacional, así lo informó la propia Secretaria de Turismo en el Estado de Michoacán, Liliana López Benrostro. En conferencia de prensa en la capital michoacana, mencionó que los organizadores del evento han garantizado que se darán a conocer diversos monumentos históricos de la capital michoacana y del interior del Estado, así como de lugares extraordinarios con los que cuenta Michoacán, visitando las diferentes regiones turísticas y con ello, promoviendo la calidad turística de Michoacán a nivel nacional e internacional. Es importante destacar que la ganadora del Certamen Miss México 2016, será la imagen turística del Estado en el Certamen Internacional de Miss Mundo a celebrarse el próximo 18 de diciembre en la ciudad de Washington, en los Estados Unidos de Norteamérica.